... Amigos televisibles de la revista Cosmoguía Internacional.com y Furena.com Nos encontramos en el cantón Durán, dentro de la provincia del Guayas. Durán es una ciudad, un cantón satélite de Guayaquil, como observan allá, está Guayaquil y está separado el cantón Durán justamente por el río Guayas cuyos afluentes que están hacia el otro lado del puente de la Unidad Nacional es el río Babaoyo y el río Daule. Ambos afluentes forman el río Guayas. Si observan amigos televisibles de los lechuguinis que están en el río es decir, todas esas plantas verdes que están ahí que van como yendo hacia la derecha significa que está subiendo la marea que el agua que viene del Golfo de Guayaquil hace que esto vaya subiendo la marea y luego, después de algunas horas, va a bajar la marea. En este caso, los lechuguinis que se pueden observar desde este edificio uno de los más altos de Durán del Durán Antiguo, el Durán Viejo podemos observar parte de este malecón. Este Durán tiene mucha leyenda, es muy legendario y justamente por eso es que lo tenemos a García Moreno y a Eloy El Faro allá justamente ya que ellos fueron los pioneros de lo que es el ferrocarril. El ferrocarril se inició prácticamente aquí en Durán antiguamente, en el Durán Antiguo las personas que querían viajar a la sierra y que estaban en Guayaquil tenían que pasar por Gavarra es decir, unas embarcaciones planas donde subían las personas los carros cruzaban el río y venían acá a Durán para coger el tren y dirigirse a diferentes partes del Ecuador específicamente hacia la sierra central. Esto es Durán con más de 280.000 habitantes tiene una elevación de 120 metros que es el Peñón del Río y también lo que es el Cerro de las Cabras con 88 metros de altura. Desde este sector no se lo puede ver pero sin embargo esta parte de aquí es el malecón de Durán. Así que amigos televisibles para los amigos duraneños para el Ecuador, hacia el mundo reporta por ustedes Carlos Jara Piedraíto.